Siento que a la gente le va a dar miedo a agarrar una dona o algo así Con los últimos ataques estamos aquí como detenidas con el vidión Estaba a punto de meterle la donas en la cabeza El espíritu, me rompió el corazón, me lo rompió ¿Quieren donas? La regalamos ¡Joder! ¡Hola chicos! ¡Feliz Navidad! Contra la pena y contra todo, contra el cielo, mar y tierra Estamos aquí grabando al público, chicas ¿Por qué? Porque vamos a repartir donas ¡Ya! Vamos a regalar 200.000 donas aquí en Galerías Más Atrás No mentiras, eran 100 porque se comió una Así que van a ser 99 Como podrán notar, chicas, el día de hoy solamente somos 4 Ahorita Falta alguien Falta K-O-S, bebé Sin embargo, está enferma, mi amor Nos manda todas las buenas vibras, ella compró las donas, de hecho Bendiciones, bendiciones Pero no estamos solas, solo nosotras 4 tenemos invitados especiales No solo patas saladas, mazatelecas, sino también tenemos un watch out, chicas Con ustedes, ¡corra! Y aún falta otro integrante más que es Hermin ¿Cómo era la canción? Para los paletazos, aquí en la playa Estamos en nada más y nada menos que una de las más bonitas plazas De las plazas más bonitas de Más Atrás ¿Cómo pueden ver? Vamos a adentrarnos, chicas, y vamos a regalar las donas No esperamos nada Cambio, simplemente queremos darle un buen rato, un buen momento a una persona, niño, lo que sea Y desearles felices, ¿no? Así es, chicas, porque ya saben que estamos en época de Sembrina, se nota allá atrás So, algo que quieran decir antes de irnos a ponernos sentimentales, chicas No sé, yo soy muy nuevo en esto, nunca vine a este centro comercial, pero va a salir todo bien Claro, claro So, díganos ¿Listo? Gracias Tenías un regalo especial por ser la primera en pedirme una foto Y a usted también, por tomar la foto Ay, gracias Le vamos a regalar una dona Una dona Tómenla Ustedes, por tomenla Muchas gracias No, solamente una dona, sino es nuestro agradecimiento por pedirme una foto, por conocernos, por ver nuestros videos Muchas gracias Gracias Bye Buenas Algunos centímetros más tarde Navidad, dulce navidad Te voy a pedir una foto, Dani, para que me dé una dona Lleva, hace una, ahora quiere dos La mamá no se comió una, de esas completó las donas Bueno, chicas, vamos a ir al centro, es como el centro de la plaza, donde está un pino, ahí nos vamos a poner a repartir donas O sea, las personas que nos pidan fotos y nos pidan donas, obviamente se las vamos a dar Siento que a la gente le va a dar miedo a agarrar una dona o algo así Les voy a pensar que quieren algo Ajá, o porque están repartiendo donas Veinte minutos después Chicas, se nos acaba de ocurrir, es la grandísima idea de unirnos con Santa, hacer una colaboración o algo así, chicas, una colaboración Hay que quedar una colada Meternos un ratito con Santa y, pues, en lo que lleguen a tomarse la foto, regalar una dona Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El Emmy va a ir a la playa a vender las donas Diez niggas Diez niggas Diez niggas Hola ¡Hola! No la regalamos la regalamos En serio Si quieres te la vendemos ¡Hola! Agarrar tu dona Es el exceso ¿Sabes? ¿Sabes? Ya ven ¡No quiero enseñar! ¡Siento mucho! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ay Dios, estás muy alto! Lo dices mucho que lo dices en la vida ¿Y eres tú? ¿Eso? ¡Momentos después! Ok, con esta hermosa vamos a continuar con la tercera dona del día. Samantha, ¿sabes la entrega? ¡No una dona, sin pena! ¡Feliz Navidad, hermosa! ¡Gracias! Las chicas dicen que sí. ¡Momentos mucho después! ¡Chicas! Pues afortunadamente ya nos dieron la autorización. ¡Malditos! Y nos íbamos a quebrar la galería. Ya volvió el sentido de la nana. Estaba oculto de meterle la tona hacia la casa. El espíritu. Entonces síganos al finito, al centro. ¡Vamos! ¡Adiós! Vamos listos, chicas, caminándole a todas en tribuna. En tribuna. Pasito de minutos atrás de Lani. Ya sé. Vamos en tribuna, chicas, a colocarnos a los respectivos. En tribunas. Finito de tribunas. Tenemos muchos espectadores. Yo voy a dar más donas que los demás. Aquí el reto no es quién te más dona, mi amor. ¿Quién saque más sonrisa? Hola, ¿qué no? Gracias, ya tengo mil votos. No me ve la cara toda inyectada. El punto es que el que se acabe las donas más rápido va a ser el mejor. Aquí no importa eso, ¿ok? solamente dar más donas. Entonces ahora tenemos que buscar exactamente nuestro lugar. Entonces a continuación vamos a continuar con este video. Juntense, chicas. El elenco, el elenco. El elenco de video. Porque aquí no van a ser fotos individuales, van a ser engrupadas, ¿ok? Aquí estuvimos dando unas ahorita. Vengan, chicas. Chicas, vengan. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro. Todo el kinder se vino. Yo te amo. Gracias, baby. Chicas, el día de hoy tenemos un video, así que salude para el Team O. Hola. Tenemos aquí adentro. Mira, chicas, el día de hoy solo somos nosotros. Antonio y Barrón, Emi Bella, Elo y Sao ya hicieron su canción. Ya, ya. A ver, voy a hacer un pedazo. Cántela, cántela. Dos tres, dos. Dos tres, dos. ¿Quién están? Acelo Persa y él es de Argentina. ¿Cómo se llama? Con Ra para todas ustedes, chicas. Ya sea prohibido, ¿ok? Entonces, les vamos a regalar una dona y listo, ¿ok? Ok. Pero no es como solamente una dona, sino es como un pequeño detalle, un agradecimiento por ver nuestros videos, por seguirnos. Por todo, chicas, porque gracias a ustedes es que podemos estar aquí grabando. Así que... Y por malidad. Por malidad. Así que tomen su dona y llérense de amor. No solamente hicimos un convivo para los niños. Ay, perdón. ¿Ya tomaron su dona? Mita granted donuts. Mita granted donuts. Mita granted donuts. Bye chicas, gracias a ustedes. Yo quiero agradecer, chicas, a este tipo de público porque nosotros, muchas personas, pueden pensar que todos nuestros videos van referidos solamente al público menor, pero, ¿ustedes habéis visto nuestro video? Sí. Entonces, quiero agradecer también al público que está muy amplio. Muchas gracias por vernos y por pedírnos la foto para acercarse a nosotros. Gracias. ¡Y feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!